Eres como tú Se puede En el alto Por una decepción Te llamo con la mano en la Biblia para ustedes Por una mano en la Biblia Hoy me despido de ti Te llamo con ese pueblo Pues a mi empresaria nos contras más de recuerdo Hoy me voy de esta vida Y no es que quiera morir Me traté de sorrir Con tragos de tequila para no sentir de mí Yo sé que no te sientes con la Biblia Y sé que no te importa ni sufrir Las sabias por más que estén heridas Soy sin beso de sobrevivir Los de mariachis Hoy vamos a llevarles el alma Los de mariachis Hoy vamos a entregarnos por ella Pobre mujer es como tú Amor Que se pueden perder Que se pueden perder Con una decepción No te importa ni sufrir Y poré comprar mis bocas Pero nunca poré comprar tu risa Y mi vida El va a morir Cuando la charla va a pisar Me dicen mis amigos Que no ha pasado nada Que es la ley de la vida Que todo sigue igual Que no debo acordarme Que debo controlarme Y que pasando el tiempo Todo se va a olvidar Que soy desesperado Que me siento acabado Que ya no puedo más Que tú eras mi esperanza Que tú eras mi alegría Y que sin tu cariño Solo voy a quedar Ya me escucho amigo mexicano Puedo Puedo comprar las cosas Que quieran este mundo Y si me da la gana Puedo comprar amor Me lo compré Voy a comprar la risa De tu boca bonita Siempre me regaló Muchas gracias Muchas gracias Gracias por este cariño Te doy la vida Puedo 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 comprar las cosas Que quieran este mundo Y si me da la gana Puedo comprar amor Me lo compré Voy a comprar la risa De tu boca bonita Siempre 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 me regaló Y ya nos vemos Vamos Oh Oh Que amable Que amable Sufre el corazón Sufrirá 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 Amor de los dos Tú me haces Tú me haces Amor de los dos Tú me haces Tú me haces Tú me haces Sufrirá Gracias Amor de los dos Y ya nos vemos No hay 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 No hay